Donoso, buenas tardes amigos televidentes, es que se ha dado un homicidio con arma de fuego acá en el sector de Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, sector de Cerro Castillo. Según informes, aproximadamente una víctima, la víctima cuenta pues con 32 años de edad, esta persona se encuentra dentro de un taxi ubicado marca Nissan, modelo B13, el taxi 8T5201. Esta persona se encuentra dentro de este taxi, pues aparentemente según los vecinos se escucharon varias detonaciones, realizaron pues la llamada a los agentes de la policía para que se apersonaran al lugar y una vez pues revisaron este auto, pues encontraron a esta persona sin signos vitales dentro de este taxi acá en el sector de Nuevo Chorrillo, esto es acá en Arraiján. Podemos mencionar pues que hasta el momento, en este preciso momento, se está efectuando el levantamiento del cadáver de esta persona que se encuentra dentro de este taxi, en el lugar pues posiblemente se encuentren los castillos, porque según vecinos del lugar aproximadamente escucharon unas 20 detonaciones, aproximadamente pues es lo que podemos mencionar, unas 20 detonaciones que pues fueron las que posiblemente dejaron a esta persona sin signos vitales. Podemos mencionar entonces que se ha dado este homicidio en el sector de Nuevo Chorrillo, sector de Cerro Castillo, en Arraiján, donde esta persona pues se encuentra dentro de un taxi. En este momento se está realizando el levantamiento, mientras pues más adelante podemos brindarle la información completa de lo que está sucediendo acá en el sector de Arraiján. Con ese informe que tengo, soy Angelo Roberto, Next Noticias.